¿Qué es el Paquete de Trabajo? 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 ¿Qué siempre hace la Villa de Trabajo? ¿Era Perfecto por la Mimerda? ¿Y a las próximas entrevistas ciengadas con Trabajo? El Bravo es el Paquete de Trabajo. Vale. ¿Qué es el Paquete de Trabajo sobroso? ¿Pero qué es el Paquete de Trabajo? ¿Qué es el Paquete de Trabajo sobroso? ¿Qué es el Paquete de Trabajo? ¿Trabajo más de Trabajo sobroso? ¿Qué es el Paquete de Trabajo? ¿Qué es el Paquete de Trabajo? O sea, el Paquete de Trabajo sobroso… O sea, el Paquete de Trabajo, Мосch 걸, ¿Cuál me distinó? el más grande, uno de los más grandes del mundo, el más grande de Europa, y la intención es que se construya aquí en Canarias. Todavía no se ha definido en cuál observatorio, si en el de La Palma o en el Teide, pero la intención es tener ese telescopio, un telescopio muy grande, de cuatro metros, para observar el Sol y todo lo que tiene que ver con la actividad solar. Pues nada, muchas gracias por las explicaciones, que no me lo esperaba, es tan buen recibimiento, buen trato, y suerte con esta iniciativa y, en fin, mi más sincera honoración. Muchas gracias a ustedes por el interés y sobre todo a Lanzarote por el gran apoyo, la gran ayuda y al hotel la disposición y el buen hacer que está propiciando que este congreso sea todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.